Hola chicos que tal, yo soy Alberic y hoy les tengo un nuevo video de construcción. Primero en 4 etapas muy sencillas haré una base y después en otras 4 haré una estatua de un samurái. Les quiero comentar rápidamente que para hacer las construcciones de este video me basé en el tutorial de estatuas de guerreros que hice hace tiempo, por lo que además de ver las etapas podrán apreciar los pasos de este tutorial. Y bueno, comencemos. Bien, empezaré a hacer la base que tendrá la estatua y para eso en esta primera etapa usaré piedra y ladrillos de piedra. Lo primero que haré será la estructura principal que tendrá 7 bloques de largo, 8 de ancho y 3 de altura. Ahora usaré rápidamente WordEdit para poder copiar la estructura en otro lugar y poder continuar con la etapa 2. En esta etapa usaré únicamente ladrillos de piedra para empezar a dar forma y profundidad a la base. Bien, ya está lista la etapa 2. Si se fijan, además de la forma que empieza a tener, ya también se distingue el área que ocuparán las escaleras. Ahora en la etapa 3 decoraré todos los lados de la base y pondré las escaleras. Para eso usaré estos materiales. ¡Gracias! Listo, ya por último en la etapa 4 mejoraré un poco la textura y para eso usaré estos materiales. Bien, lo primero que haré será combinar andecita pulida a los ladrillos de piedra y después un poco de andecita a la piedra. Listo, ya está terminada la base. Ahora rápidamente usaré Wordedit para copiarla en la etapa 4 de la estatua de Samurai. Bien, la estatua de Samurai que haré será una estatua semidiagonal que tendrá ya con la base incluida 15 bloques de largo, 12 de ancho y 15 de alto. Ahora en la etapa 1 lo primero que haré será la estructura principal y para eso usaré estos materiales. ¡Gracias! Listo, ahora en la siguiente etapa lo que haré será empezar a darle forma a la estatua y para eso usaré estos materiales. ¡Gracias! 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 partes bloques de cobblestone por ladrillo de piedra y en otras partes agregaré y quitaré bloques. Música 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 Bien, la etapa 3 ya está terminada. Música Ya por último haré la etapa 4 y para eso usaré estos materiales. Música En esta etapa lo que haré será agregar adornos secundarios como por ejemplo una espada y también cambiaré algunos materiales para mejorar la textura. Música Música Listo, la estatua ya está terminada. Bueno chicos, este fue un video muy cortito pero creo que esta estatua de samurai quedaría muy bien en alguna construcción estilo oriental. Y bueno, espero que les haya gustado y si tienen alguna duda o sugerencia pueden ponerla en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos después. Bye. Música 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 Música